Hola, bienvenidos a un video más de que explorar. Estamos en el Zócalo, en estas fiestas navideñas que se organiza año con año, hoy 2023. Vemos los adornos navideños y juegos, como las canicas, lotería. Acompáñenme a ver qué es lo que dicen los que visitan a esta verbena navideña 2023. ¿Qué te ha parecido la fiesta? Pues la verdad me parece muy padre porque puedes venir a convivir con tu familia un rato y disfrutar como que muy bien con todos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. ¿Qué es lo que más te ha gustado, te ha entretenido o se te ha hecho divertido? Las actividades que hay para los niños. Como traemos a varios pequeños, sí nos ha gustado mucho todo lo que han hecho. Los juegos de, bueno, aventar las pelotas, que es como de nerd. Está el pulsímetro, el de los globos, los arnos y todo eso está muy padre. Los invitamos a todos a que vengan un ratito al Zócalo a desestresarse un poco y divertirse con su familia. ¿Toda la familia vinieron? Sí, claro, vino toda la familia. Y algunos que siguen por allá. Oye, pues un saludo. ¿Qué le parece la verbena navideña aquí en el Zócalo? No, pues está muy, muy bonita, está muy espectacular todo. Nos fascinó ahorita que lo vimos porque nunca habíamos visto esto. ¿Es la primera vez que viene? La primera vez que asistimos. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Pues ahorita todo nos ha fascinado, está espectacular. Recomiendo que vengan a ver. ¡Feliz año para todos! ¿Participas aquí en ese evento de la verbena navideña? Sí, buenas tardes. Estamos como voluntarios en esta verbena 2023. ¿Y qué actividades son las que realizan en este año? Todo es gratuito y algunas de las actividades que tenemos pues es la acusión del tiro blanco con los globos o en este caso con balones, con pelotas, loterías, entre otras cosas. ¿Hasta cuándo van a estar? Primera semana de enero, cuando vamos a estar. Pueden seguir viniendo todo diciembre. Es gratuito y hay muchos juegos para divertirse. La pera, el bandolón, la estrella, el violoncelo, el sol, el guino, el gorrito, la bandera, el catril, la mano. Pasaban el pescado, el lopal, la calavera, el borracho, la araña, el pájaro y el mundo. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 llegado al final de este video aquí estuvo Cristian Explora en el Zócalo Capitalino en esta fiesta o barbena navideña 2023 nos vemos en el siguiente o en la siguiente emisión